¿Cuántos mitos, cuántas ideas equivocadas tenemos sobre los cuidados paliativos? Muchas dudas, muchas medias mentiras, medias verdades. Por eso está con nosotros la doctora Berta Soria, que es médica paliativista y que nos vas a quitar, Berta, de la cabeza muchas telarañas, prejuicios, porque justamente en los mitos y las verdades de una situación están también nuestros prejuicios, nuestra ignorancia, ni modo, ahí aparece. Y más vale preguntar, y más vale informarnos. Y esa es la función de Vejez Creativa, para poder enfrentar momentos complicados o fáciles de la vida y poder aprender de ellos. ¿Con qué te gustaría empezar? Yo estaba pensando, que te quiero preguntar, si los cuidados paliativos son igual que eutanasia. A veces nos pensamos así. Sí, justo es uno de los principales mitos. Y la importancia de aclarar los mitos es que los mitos llegan a constituir la principal barrera para que la gente accese a los cuidados paliativos, para que la gente los solicite. Y ese es uno. Los cuidados paliativos no son eutanasia. Los cuidados paliativos lo que tratan de hacer es acompañar al paciente y a su familia durante el proceso de enfermedad antes de la muerte. Y trata de aliviar todos los síntomas físicos, emocionales, sociales, espirituales, que se derivan de la compleja naturaleza del ser humano. Ahora, hay una etapa en los cuidados paliativos, en el cuidado al final de la vida, donde algunos pacientes, un porcentaje pequeño, llegan a requerir una cosa que se llama sedación paliativa. Y la sedación paliativa es la que comúnmente se confunde con eutanasia. Pero tiene esencialmente diferencias tan importantes que es esencial aclarar por qué son diferentes. ¿Qué es una sedación paliativa? Sedación paliativa es, mediante la mezcla de ciertos medicamentos, un cóctel que se prepara, disminuir, que se administra a través de la vena casi siempre, disminuir el nivel de conciencia del paciente que sufre para aliviar los síntomas que no estás pudiendo aliviar con medicamentos convencionales. Eso es sedación paliativa. Por ejemplo, un dolor, un dolor refractario, un sangrado masivo, una sensación de asfixia, por ejemplo, en un paciente con fibrosis quística o con cáncer pulmonar que no lograste aliviar con medios convencionales, es candidato a sedación paliativa. Pero fíjate lo que se busca, disminuir el nivel de conciencia de tal forma que el paciente no sufre, espera el desenlace tranquilo y relajado. ¿No estás precipitándolo? No. En cambio, en la eutanasia es la administración de medicamentos cuya finalidad es terminar con la vida del paciente, también buscando aliviar el sufrimiento. Pero la finalidad, eso es esencial, ¿no? La diferencia. La finalidad de uno es disminuir el nivel de conciencia. La finalidad del otro es acabar con la vida. ¿Qué otro mito habría? Que los cuidados paliativos solamente deben darse, por ejemplo, al paciente cuando ya está por fallecer. Ese es uno de los mitos más importantes y es la causa principal de referencia tardía. Y nos hablan, he tenido pacientes que me hablan, por ejemplo, cuando el paciente está a horas de fallecer. Imagínate la impotencia y la frustración que nos implica, la limitación del trabajo que podemos realizar en un pacientito que está por fallecer. Claro. ¿No? Pues alivias los síntomas físicos, contienes un poco a la familia, los coacheas durante las horas que dura la agonía y a lo mejor si logras establecer un vínculo, los acompañas durante el duelo. Pero sabiendo todo lo maravilloso que podemos hacer, si se nos refiere a tiempo, realmente es una limitación importante que te hablen tan tarde. ¿Y si te busco para un paciente que no tiene dolor físico? Es muy común esa referencia. Muchas veces hasta me dicen, es que tú eres como doctora psicóloga o eres como tanatóloga. Y la verdad es que me gusta cuando un paciente con osteosarcoma se refirió a mí que era doctora psicóloga, me gustó porque dije, quiere decir que ve que detecto la parte física, pero también me dedico a apoyarlo emocionalmente. Entonces, se puede dar ese apoyo también, sin duda. Los acompañas, los asesoras en la toma de decisiones, a veces te preguntan, es que no sé qué hacer. Ya me dijeron que las posibilidades de que me cure, si me someto a este nuevo tratamiento, son muy bajas. ¿Tú qué harías? Todo eso es importante apoyarlo. Si realmente no es algo físico, es algo emocional y te necesitan, nos necesitan. ¿Qué otras medias verdades, medias mentiras destacarías? Sí, que los cuidados paliativos solamente es prescribir morfina, por ejemplo. Manejar el dolor. Ya vimos que es algo mucho más complejo. Ese es un mito importante. Una realidad es que en los cuidados paliativos, es una frase que usamos mucho los paliativistas, es no buscamos ni acortar la vida ni alargarla. Lo que buscamos es ensancharla. O sea, que el tiempo de vida que le quede al paciente tenga una calidad de vida que le permita irse tranquilo, que esa transición sea bonita. Sí se puede. Hay gente que me dice, ay, Berta, ninguna muerte puede ser bonita. Pues sí, sí hay muertes que logras que sean bonitas. Si logras que el paciente se vaya en su casa rodeado de amor, que haya hecho a lo mejor aquel viaje que quería, o que haya limado aquella aspereza con un hermano añeja de años atrás y está tranquilo, aceptando el proceso. Eso es mágico. Pero fíjate qué importante esto que señalas, Berta, porque, ¿por qué necesariamente la muerte tiene que ser estruendosa, dramática, dolorosa? ¿Por qué no puedo irme, como diría una mutua amiga nuestra, en armonía? ¿Por qué no podría tener un adiós en armonía? Eso es lo que buscamos en los cuidados paliativos. ¿Por qué me tengo que ir necesariamente, sobre todo en etapas de adultez mayor, sobre todo cuando has tenido una vida satisfactoria, cuando has tenido la oportunidad de llegar a la vejez tranquilo? ¿Por qué no irme en paz? Sin dolor, sin físico, sin dolor emocional, sino diciendo, ahora sí, como el poeta, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Claro, ese es el derecho del paciente y es nuestra obligación como médicos, siempre, acompañarlos hasta el final. Nuestra labor no se termina cuando hay una situación que no se puede curar, por ejemplo, una demencia senil o un Alzheimer. Sí, claro. No, no vamos a poder curar, es algo progresivo, irreversible, pero hay que acompañarlos durante el proceso y prepararlos para el desenlace al paciente y a la familia. Eso es lo que buscamos en los cuidados paliativos. Tú lo pusiste muy bien. Pero, a ver, dime, en el caso de una persona con algún tipo de demencia e incluso con Alzheimer, el paciente, digamos que no estaría consciente. No tendría la... Consciente sí, pero a lo mejor no tiene la lucidez para enfrentar el momento. ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo haces ese proceso en esas condiciones? Profesionalmente, para mí, ese tipo de pacientes confieren un gran reto, pero es de verdad algo como mágico. Hay momentos en los que conectan. Bueno, hace poquito tuve la oportunidad de estar con un paciente con una demencia vascular muy, muy avanzado. Lleva meses postrado en cama y la esposa estaba, estábamos juntos, la enfermera, Berta y la esposa, y la esposa le tomaba la mano y le hablaba al oído. Y entonces él buscó, como que hizo algunos movimientos y de repente acercó la... No sabíamos qué iba a hacer porque llevaba muchos, muchos meses así postrado. Se llevó la mano a la boca y le empezó a besar. Hay momentos en los que sí hay conexión. Se nos hizo un nudo en la garganta a las tres que estábamos ahí y yo lo vi. Hay momentos en los que sí conectan. Hay que tratar de aprovecharlos. Y cuando están, como dices tú, desconectados, pues hay que apoyar y contener mucho a la familia porque a veces llega a ser más desgastante para ellos que incluso para el mismo paciente. La demencia en algunos puntos de la vida llega a protegerlos porque como no se dan cuenta bien, no sufren. Entonces tú lo que haces es coachar a la familia en cómo acompañarlos para que en esos segundos de lucidez que sí conectan, la familia esté ahí. Hay un mensaje muy bonito que le preguntaban a un señor por qué iba siempre a visitar a la casa de retiro a la esposa si ella no sabía ni quién era. Y él contestó, ella no sabe quién soy, pero yo sí. Yo sí sé quién es ella. Yo sí sé quién es ella. Claro. Hay que acompañarlo siempre. Tengo la ligera sospecha de que estás feliz con tu especialidad médica. Muy feliz. Muy feliz. Me llena de muchas gratificaciones. Es duro a veces, creas vínculos con los pacientes y con las familias y hay partidas que te afectan más que otras. A veces es una partida en particular o a veces suman, pero es parte de, ¿no? Hay que ser sensible y así como va para allá, pues viene para acá. ¿Buscas apoyo profesional también para ti? Sí, todos los paliativistas tienen que tener apoyo psicológico por lo menos una vez por semana, que es importante. Sí, si voy a estar compartiendo con esto, tengo también que... Sí, aplica lo mismo que para la familia. Si yo voy a cuidar a otros, tengo que cuidarme a mí primero. Claro, un placer. Gracias, Pati. Tu conversación, muchísimas gracias. Gracias. Berta Soria, médica, paliativista, que ha estado conversando con nosotros. Busquen los videos. Recuerden que tenemos mucho, mucho material que ofrecerles en este su canal. Vejez creativa. Será un placer volvernos a encontrar con otros temas para reflexionar. Gracias.